¿Qué es el dolor de espalda? Bueno, el dolor de espalda es un término bastante general, que es cualquier dolencia que se puede llegar a tener a nivel de la columna vertebral. Pero depende de los segmentos, en el término médico los calificamos de acuerdo a lo que puede ser. Si puede ser a nivel cervical, que es una cervicalgia, puede ser a nivel dorsal, que se habla de dorsalgia, o bien a nivel lumbar, que es una lumbargia. Se considera, por diferentes estudios científicos, que el 80% de la población mundial sufrirá alguna vez en la vida un dolor de espalda. Los síntomas principales fundamentalmente dependen de la causa. Por ejemplo, si es a nivel lumbar, es un dolor intenso que hace que haya una contractura a nivel de la región lumbar. Pueden ser diferentes tipos, puede ser un dolor que le llamamos lumbalgia, que solamente es un dolor en esta zona, pero si hay una compresión radicular, el dolor se irradiará hacia la pierna. Ya estamos hablando que puede ser una causa, por ejemplo, una hernia discal. A nivel cervical, también tenemos dolores por traumatismo, por caídas, por esfuerzos. Es decir, la intensidad del dolor va a depender de la causa que lo provoca. Consultar a un profesional va a depender de la duración de la sintomatología o la duración del dolor. Nosotros tenemos una valoración que es la escala de EVA, la evaluación del 0 al 10. Es decir, 0 es nada y 10 es un dolor intenso. Pero si tienes durante 5 o 7 días un dolor que te incapacita, que mucha gente tiene que estar en cama, tiene que hacer reposo, no puede ser una vida normal, es el momento de que tenemos que consultar al especialista. Uno de los principales factores actualmente en la sociedad que vivimos es el sedentarismo. Es decir, muchas horas sentado, poco ejercicio físico, la obesidad, el tabaquismo. ¿Por qué recomendamos esto? Es decir, si nosotros hablamos de la columna, si hablamos de la columna, estamos hablando de lo que es algo estático, de lo que es hueso, disco, pero es fundamental la musculatura. Es decir, las tensiones de la columna van a disminuir si tenemos una buena tonificación muscular. Entonces, si tienes un músculo que es atónico, que no tiene una buena fortaleza muscular, la columna se sobrecarga. Entonces, igualmente con el sobrepeso. Indicamos mucho lo que es el ejercicio físico, pero no un ejercicio físico de un día para otro, quererlo hacer todo. Es toda una progresión. De poquito a poco, siempre a mis pacientes les digo, no vayas de un día para otro a hacer 5 horas si nunca han hecho ejercicio. Todo se comienza de forma paulatina, es decir, a medida que vas teniendo capacidad de ejercicio y progresando día a día. Porque si lo haces en un día o en una semana, seguro que vas a tener dolor de espalda y vas a tener que abandonar o el fútil o el gimnasio. Es decir, todo es una forma progresiva y tiene que ser constante. No tiene que ser esporádico. Es la forma de mantener un buen nivel físico y una buena capacidad muscular. Gracias. 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 Gracias.